Buenas noches con todos, bienvenidos a la sesión de clase del curso de herramientas informáticas dos. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Bien, vamos a iniciar nuestra sesión de clases ya con las últimas actividades tratar con respecto al curso. Estamos ya casi en las últimas tres clases del curso. Comenzamos como siempre abriendo la aplicación de Indensai. Paso número uno que realizamos siempre. Abrimos la aplicación. Esperamos que cargue. A ver, veamos nuestro material didáctico. Que es lo que nos queda aún complementar. Listo. Gracias. 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 Está pegado con la clase once. Voy a quitar esto, voy a desvincular y voy a volver a vincular. Pero con la clase de hoy. Gracias. Gracias. Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Voy a ponerla aquí en la parte interior. Salimos el libro uno. y eso es lo que hemos realizado, ¿no? Habíamos incorporado varias cosas a su trabajo. Imágenes, enlaces, tablas. Es lo que teníamos en nuestro trabajo. Muy bien. Esto es lo que habíamos logrado hace el día de hoy. Acá unos modelos, unas maquetas que vamos yo. Vacío. Bien. Procedo a cerrar este. Vamos a cerrar aquí. Proyecto trece. Material. A ver, el material que voy a usar justamente hoy está por acá. Y correcto. Este es de aquí. Transmoto. Ejercicios. Vamos a ver, el proyecto queda aquí. Retir este proyecto. Tiene alguna página por acá. Tiene una correlación móvil. Cierro el archivo. Ponlo por acá. Y elimina este proyecto. Y esto tiene algo vinculado. Cierra. No, no deseo guardar nada por acá. Voy a intentar. Me va a cerrar. Cierra. Qué extraño ahí. A ver. Y ahí ya explico. Sí, aún no entiendo. Bien. A ver. A ver. Qué pasó con esto. ¿Qué le hacía? Aplica. Fintinidad. Todo esto. A ver. Aquí se fue. Visto. A ver. Por acá. Bien. 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 Bueno, listo, vamos a seguir este material entonces, voy a hacer el nuevo ejercicio que tenemos por acá, vamos a observar. Ok, todo no va ahora en la clase. Solo vamos a trabajar con tu receta. Listo. Vamos a montar un archivo RAT. Muy bien. Vamos a llevar este RAT por acá. Vamos a actualizarlo entonces en el Classroom Store. Vamos a hacer un archivo RAT. Vamos a seguir el archivo. Ya está. Muy bien. Aquí está la página. En la semana 14. Bueno. Vale. Es aquí en la semana 13. Para acá está bien. Semana 13. Vamos para la semana 14. Sí. Muy bien. Vamos a completar hasta la semana 15. Cerramos todo ello. Por lo que informaron, la semana 15 es el último día de clases. El cual se va a revisar. Pues indican los proyectos, ¿no? En este caso, vamos a hacer el último trabajo que vamos a hacer. Que es este de aquí. Voy a guiar todo lo posible. Para que esto, bueno, sea nuestro producto final del curso. ¿Ok? Espero que con este trabajo no se demore más de la cuenta. Presente secuencialmente el avance que realicemos. Si pueden avanzar un poco más por su cuenta. Mucho mejor. Así de semana 15. Solamente revisamos la actividad que hay que complementar. Y listo. Seguirá todo. Bueno, entonces, ahora sí. Vamos a la obra. Hay el último proyecto que no lo podemos usar. Que lo dejo ahí. Vamos a avanzar con ello para representar y tener un producto mucho más estable, ¿no? El borrador que hicimos. O sea, ando de poco a poco las herramientas. Bueno, a ver. Este es el producto final. Les presento. Luego de organizar todo ello. A ver. Chiquiamos aquí. Tengo sus favoritas, contraseñas, historiales y mucho más. Bueno, a ver. Confirmado, ¿ok? Eso me deja tranquilo trabajar. Gracias. A ver. Tengo este diseñito que está bonito. De Super Mario Bros. Ok. En mi caso, yo lo hago con este de Mario Bros. ¿De acuerdo? Si hice un poquito más de tiempo, yo les enviaría a hacer un trabajo. A ver. ¿Qué pasó acá? Vamos a ver. Como el caso. Ya, ok, ok. La interrupción necesaria. Ok. Esto. Como les decía, si miramos a tiempo, si hubiera planificado eso, también hay que tomar en cuenta, ¿no? Que recién estamos comenzando el curso y todo ello. Pues, quise ser más considerado con ustedes en el punto de ir avanzando progresivamente. En la oficina de clase. Y por ende, bueno, pues, ¿no? Este producto que terminemos va a ser justamente... El producto, por llamarlo así, de lo que vamos a obtener, ¿ok? Bien. Como vemos aquí, primero vamos a examinar un poquito qué tiene el trabajo. Un encabezado, un cuerpo, un formato, tablas, imágenes, pues, nada del otro mundo. No, nada complicado, nada que no hayamos realizado en caso de ser bien. Muy bien. Entonces, vamos con ello. Vamos justamente... A trabajar... Con este diseño. Primero, ¿cuántas páginas teníamos acá? Cuatro páginas. Muy bien. Entonces, vamos a... Generar nuestras cuatro páginas. Abrimos por aquí. Esto no. Y aquí dejo esto a un lado para no confundir. Trabajos y tareas. Ya recibí esto. Para el resto de la guía. Ah, ¿qué pasó con el INDESAI? Pensé que lo había ejecutado. Sí, pero lo cerré, lo he visto. Cerré el proyecto. Cerré todo. Creo que dejaba cerrado. Bien. Ya está. Entonces, ¿qué les recomiendo por acá tomar en cuenta? Las configuraciones me parecen. Sí. Ya. Vamos a tomar en consideración ello. Vamos por aquí. Vamos por acá. Cerro de las asistentes que no va al caso. Acá tampoco va al caso. Ya. Listo. A ver. ¿Dónde tenemos? Vamos a crear un archivo. Un documento. Un documento. Que sea. Documento, pero no a cuatro. Sino un documento a cinco. Ya. Bueno, esto no se alineó con lo visto. Ya. A ver más aquí. Decisiete punto seis. Por. Veinticinco. Una columna. Páginas. Página. Página inicial. Columnas. Uno. Medianin. Por defecto. Mágenes. Página. Inferiores de cuatro. Ok. Demasiado. Estaban. De cuatro. A ver el candadito. De aquí. Lo retiro. Tenemos el inferior de dos punto cinco. ¿Verdad? Interior de uno punto cinco. Interior. Uno punto cinco. Y el exterior tres punto cinco. A ver. Pasa ahí. Tres punto cinco. Ya. Listo. Es al grado y anotaciones. A ver. A grados de cuatro. La anotación está superior de diez. Sí. Pero superior de diez. Diez milímetros. Un centímetro. Algo más. Tomar en consideración. Por acá. No. Todo bien. Me parece. Vamos bien. Bueno. Va. Desde la obra. El principito. No era el caso. Pero bueno. Vamos a tomar. Podríamos tomarlo como una medida. O que prefiera trabajarlo en A4. Bueno. El problema. Está hecho. Vamos a crearlo. Vamos a borrar menos la maquetación de ello. Va bien. Extraño su maquetación para ello. Bueno. Igual. Ya está hecho. Voy a guardar con el escritorio. Listo. Ahora sí. Vamos a crear nuestro nuevo documento. Este lo voy a trabajar a medida. Normalmente centímetros. Pero quiero trabajar en un imprimido. Más fácil. De 1 en 4. Listo. Página por defecto. Miden y por defecto. Columnas. Todo por defecto. Lo dejo. Voy a cambiar nada por acá. Listo. Empezó a crear. Ya está. Bien. Este es el diseño. Muy bien. Tenemos que empezar entonces por una parte. Esta parte va a ser. Un documento maestro. Sin duda alguna. Entonces, quiero nuestra página. Documento maestro. A ver. ¿Dónde estoy? Por aquí. Bien. A ver. A ver. ¿Qué pasa con él? Ya. Más de documento maestro. A ver. Necesitamos un encabezado. Para encabezar necesitamos las imágenes. Vamos a agregar dichas imágenes. Tenemos una imagen por acá. Y. Deje de hacer pie de páginas. Deje de hacer pie de páginas. Vaya. Qué pequeño. Deje de hacer pie de páginas. A ver. A ver. A ver. A ver. Ya. Qué más. El resto es diseñarlo. Bueno. Vamos a ver por acá. Ok. Para el diseño. Otra vez esto. Bueno. Si se checa demasiado. Este modo objeto. Encaje. Encajar marco el contenido. Encajar contenido el marco. Y ahí está. Listo. Listo. A ver. Caje esto en medio. Ahí estamos. A ver. Sí. Es que es en medio. Ya está. Archivo. Guardar como. Con aquí. Mario Bros. Es que no me estoy confundiendo. No. Ahí está. Ahora necesito mejores espacios para visualizar esto. Para poder trabajar. Es que hay un comodidad. Listo. Ahora necesito. Justamente queda desviado. Todo acá. Perfecto. Esto no está mal. Este es el tamaño que lleva. Un poco más chico. Sería mucho mejor. Y ahora está. Bueno. Objeto. Caje. Encaje. Encaje el marco el contenido. No. Ahora sí. Objeto. Encaje. Encaje el contenido el marco. Ya está. Bien. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. En este caso. Ahí está. ¿Dónde está? Ya está. Listo. Esta barrila. Una por acá. Y luego de ir a ese objeto. Propiedades. Y agrego unos puntos. Y voy a cambiar este de color. Y aquí se va amarillo. Esto lo duplico. Y aquí se va amarillo. Y aquí se va amarillo. un poco mejor esto ya por acá voy a ponerle longitud 5.7 a ver ahora si permitió igual por acá ya está bien, meto un par de textos por acá arriba bueno, remite a texto vamos por acá a ver listo super mario otra vez bros aquí muestro ahora esto ahora sí está está encajaré yo ya está no sé si se da ánimo que me dé color a ver dónde estamos color color un rojo ya está ahora algo muy similar para el otro para ello voy a hacer esto mejor voy a hacer esto y con chips voy a duplicar muy bien el texto y necesito tanto para el otro lado especial de y esto es tan cómodo trabajar así ahora sí más cómodo con todas las ventanas y las ventanas o expandido e ir acá a ventana esta estación control control ahora sí qué cómodo voy a trabajar a ver especial y el otro qué pasó pensé que lo había duplicado wow ya que lo he borrado voy a decir que fue la mía pensé que lo había duplicado pero a ver que no lo dupliqué bueno no importa vamos aquí y voy a con la herramienta texto a seleccionar ahora sí lo voy a alinear al lado derecho bueno no importa volver a hacer el otro y ahora sí recién visto en vez que hay cosas que no están escajando ok está más a este lado ya bien ahora sí me ubico con al decían que me faltó hacer hace rato realmente bajo el diseño y agregar lo que falta bien está más de orden realmente lo llevamos a su punto basta guardar el logo a ver vamos a ver por acá está sobre bajando un poco la línea entonces vamos a esto objeto más bien encajar en contenido en barco ya está bien a ver entonces aquí también le voy a dar un poco más de tamaño 7.7 o sea 8 8.5 puede ser 8.5 8.5 igual acá 8.5 bien como mucho a la derecha 8.5 8.5 bueno ahora sí ¿lo vio? a ver a ver ¿qué pasa con ello? 8.5 8.5 ahora sí es una igualidad ya está listo control S guardamos la parte inferior a ver que miñequito y ahí es bueno entonces con el pequeño papeleo por acá vamos a picar a la máscara no cortar acá hay cuatro páginas páginas no páginas principales cuatro pliegos esta no tenemos la primera parte ok no la iré a ver ¿qué pasa? no quiero saltar una muestra ¿qué pasa? ¿qué pasa? una muestra ¿qué pasa? no entiendo ¿qué pasa? ¿qué pasa? la principal acepta ahora si Ah, vale A ver ¿Qué pasa? Que solamente he hecho Todo en una parte, me falta hacer Para la otra parte, quedan la mitad De ello Eso es lo que falta Con la que editar Pero es más sencillo A ver ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde estoy acá? ¿Cuánto es fondo? ¿Cuánto es fondo? Con el cero Y ahora se encajamos Ya Demuestra Esto es sencillo Selecciono todo de cerca Selecciono todo el contenido Control y guard Control A Control C y control V ya listo y simplemente lo entallo por acá entallo eso aquí a ver y creo que es ahí podría ir un poquito más arriba me parece y ya no se ve ahí está queda bien ahí ya está ahora sí, control S ya está bueno, a ver, vamos a exportar el archivo vamos a exportar al escritorio dice esto esto acá ok, a ver, vamos a ver con nuestro pequeño avance está mal ahora está nuestro pequeño avance ahora está bueno, simplemente hay que organizar todo para poner eso pues creo que lo hacemos muy brevemente simplemente es encasillar todo lo que tenemos ¿no? los cuadrantes y empalmar y colocar lo importante es que sea la estructura bien bien hecha tiene significancia está como se debe de ver muy bien ahora vamos por la otra parte vamos a crear las casillas de texto los espacios de texto pero para ello vamos a primero a maquitación crear guías número de filas la dejamos ahí columnas o columnas dos columnas vamos a crear acá ya está y hay dos columnas pero ese que le creen el documento el pie o uno no, no, no esto lo tengo que hacer directamente pero en los documentos maestros ahora sí listo, ¿no? ahora pues toca ir a comenzar a maquitar ok bueno, a ver hasta aquí ¿cuántos vamos de igual manera de igual modo ¿cuántos hemos llegado a este punto? ¿cuántos hemos llegado a este punto? esto lo vale a este punto? eso es que a ver, vamos entonces a continuar, luego de esto vamos a quitar y ahora necesitamos hacer un cuadro de texto para la parte principal y al costado lo dejamos libre vamos a hacerlo así texto, un cuadro por acá bueno, hay que respetar el espacio de ello y listo, ahora vamos a este recuadro y ahora, herramienta de selección el herramienta de selección vamos a ir acá abajo a ver, estamos realmente de selección ya está, genial vamos acá en la parte inferior que es la clave vamos a ir a cliquear acá y como el costado tiene una tabla es muy independiente de lo que vamos a hacer vamos a orientarnos entonces con lo siguiente ok clicamos para este problema son dos tablas y es muy fácil vamos a ir al costado vamos acá al lado y listo, a ver si lo puedo maximizar problema y a dos a dos columnas ello si está muy bajo no, eso se regla después ¿se acuerdan? eso no es un problema ahorita entonces primero vamos a maquetar vamos a poner los modelos vamos a encasillar el texto según como el texto vamos viendo vamos parejando vamos a hacer un pequeño borrador en parte y pues le voy a estar mostrando como que el texto porque hay varias cosas que vamos a tener que arreglar acá pero con calma no solamente voy a llevar a hacer toda la estructura eh interior porque de esa manera pues no se va a ver el avance ¿no? vamos a sentir muy mínimo el avance del día de hoy pues por ello podemos argumentar con un poco de información para que sea tan mínimo el avance ah estoy olvidando acá voy a hacer más páginas conectado a cuadro y tengo cinco me parece ahí tengo una página extra ya más o menos ahí va listo vamos a ver me pliego bye sí solo que ya estoy pliego solo que ya una página a ver ¿qué hacemos acá? ya nueva página ya genial super entonces vamos acá el último que había creado y vamos por acá otro que no estaba tomando en consideración ¿qué idea es? fue el espacio yo por acá sí se dio cuenta que me he sobrepasado yo bueno a comenzar a corregir estos detalles fuera de la mano a ver voy por acá está así está demasiado amplio ahora sí bien a guardar bueno ese retópejo ahora lo arreglo primero voy a agregar texto ahí bien entonces comenzamos ¿no? el texto muy fácil muy sencillo aquí por acá vamos al texto vamos a seleccionar todo y vamos a copiar sencillo seleccionas y copias y una vez copiado todo el texto ni más ni menos vamos al primero vamos a la herramienta de texto luego que hemos creado nuestros cuadros que consecutivamente vamos a usar vamos por acá a ver y pegamos bueno esperemos que todo haya salido bien si no ha salido bien bueno habrá que editar mucho hay que tomar en consideración no hemos tomado en cuenta la fuente el tamaño el interlineado son muchos factores que aún faltan valga la clase son muchos factores que aún faltan solamente estamos ahorita modelando información para ver cómo se va bien ¿no? ¿no? bien vamos a acercarnos un poco por acá a ver cómo va esta cuestión a ver cuál va a ser nuestro límite por acá pues si eso fuera esto sería mucho más arriba entonces vamos a dejar una pequeña sangría por acá podría ser muy mal pero para que eso sea mucho mejor y que la sangría no sea tan improvisada no se ve nada bien eso vamos a hacer esto vamos a seleccionar controla a ver vamos a definir el tamaño del texto doce considero que es muy grande creo que diez sería bien ya tamaño diez de texto vean que el espaciado va de doce ok este es el espaciado doce ya muy bien primera vista cómo está ello vamos a ver cómo está quedando esto modo borrador después vamos a ver el modo el editado ¿de acuerdo? en el modo borrador cómo está quedando así sin mayor pues detalle que haber agregado texto y punto ¿no? hay textos que desbordan sin duda alguna hay muchas cosas que hay que corregir hay que hay errores por ver hay muchos errores por ver ahí pero vamos a ver cuáles son exactamente estos errores de qué van los errores a ver vamos a acercarnos por aquí pues no se está mal tampoco está bien hay cosas que están muy salidas falta alinear falta regularizar y bien ¿no? es el primer punto que hay que tomar en cuenta saber cómo se ha ido ¿no? da muchas cosas a editar claro bueno también tenemos el modelo ¿qué podemos editar? la alineación uno dos el espaciado la fuente no tenemos claro qué son que vamos a usar también y que son ustedes que consideran que el primer hay que tomar en consideración esto ¿cuál es el tamaño y cuál es la fuente que vamos a usar? por acá tenemos el texto pero asimosamente ahorita no cuento con mi aplicación de adobe acrobat para pues seleccionarlo editarlo tener claro y rápido cuál es la fuente pero bueno es una excusa para saber cuál es la fuente es un mínimo detalle al fin al cabo aunque para ello tenemos otras aplicaciones y lo que vamos a hacer es esto ah log pdf listo log pdf de pdf a word eso es lo que voy a hacer cierro cierro ambos listo y voy a transformar en el pdf que tengo en el escritorio este me parece es un borrador y borrador no me sirve a ver agregar a ver este no este si me sirve esto voy a convertir el modelo en un por para sacar el tamaño y la fuente así muy rápido si no tengo datos de fuente pues lo consigo con el modelo que tengo si es una foto igual lo convierto en en word y asunto arreglado a ver ya lo descargó ok listo bye voy a buscar por acá está la fuente así que si no tengo el dato pues el dato me lo invento vaya que me lo invento me lo consigo para que me tengo inventar ya está a ver vamos a ver hasta tengo todo el diseño ya genial a ver arial 9 ya listo buen dato es lo que me sirve por acá control e control e no control a tamaño va a 10 no a 9 fuente arial más ocarillo arial pero no hay el arial mt bueno eso también se busca en internet cuál es el problema con detalles hay que se van a solucionar en un momento fuente arial mt descargar a buscar ya a ver hay que dice esto que propone fuente familia tipográfica escritura blog bueno quería algo que me va a dar un poco o que vamos a ver clic ya a ver qué consigo con ello lo deseado a ver que me envía esto me manda por la tangente no estoy para ello no tengo tanto tiempo hay que buscar otra fuente puntual fuente esto parece que no me acordé donde para mí que no empiezo esto es si me equivoco fuente google que no me falla la memoria este google o google font que no me falla la memoria claro google font ok google font él es la voz listo a ver esta cámara me deja ver a ver qué es ahí o qué es aquí a ver quiero un areal mt ok a ver por acá a ver dónde me da la tangente otra vez a ver dónde estamos para la búsqueda categorías a ver qué detalle que esto se hace tan confuso buscar que es un areal a ver qué pasa aquí que limpie el filtro borrar si les vuelvo a intentarlo entiendo ya listo para no hacer tan ese día esta cuestión ya que le da vueltas y vueltas ahí no estamos para dar vueltas a ver el fondo quiero a ver punto se acabó le da otra fuente raro que el default no me da me llama la atención descarga en el fin y descarga por ello a ver vamos a hacer la fuente bueno vamos a tomarle en consideración que esta sea la listo busqué una página el cual supuestamente nos vinda que esta es la fuente bueno a ver estamos aquí estamos acá ya logré la fuente como instalo la fuente vamos al panel de control esto por acá vamos a lo que es apariencias si es que no hay que pegar la memoria correcto apariencias fuentes y acá están las fuentes que interpretan los diferentes programas o aplicaciones ¿no? muy bien bien para instalar es muy sencillo simplemente tomas la fuente siempre cuando sea la legítima fuente y lo arrastro por acá listo con el copiarlo automáticamente se va a instalar ¿de acuerdo? entonces logro supuestamente concebido de la fuente ¿no? claro esa fue la fuente que deseamos trabajar en la fuente más adecuada bueno vamos a pensar que si lo es bien ya hemos logrado la fuente el tamaño también ahora nos falta alinear justificar y sobre todo regularizar los espacios que tienen ¿no? los interlineados que va a ser interesante pero bueno esto es lo más sencillo lo vamos a organizar en un momento para que esto pueda funcionar ¿no? y está bien pues lo primero aquí lo importante es conseguir la fuente eso es el trabajo que tenemos que bastante tomar en consideración nosotros ¿no? conseguir sus fuentes ya listo por acá cerrar esto vamos a probar vamos a probar con fe esto funciona esperemos que eso funcione que sea así ya está seleccionado indicamos debería estar acá fuente Arial MT ahí está Arial 9 y porque no aprovechamos y justificamos también ya está espaciado de cuánto le damos acá de 10 pues ya yo voy a dar de 10 ¿ok? un espaciado de 10 listo ahora ya que esto va a estar en mi caso aquí muy centrado y lo veo muy pegado voy a darle un salto de línea ahí por acá un saltito de línea no se llama ya está le regalo un salto de línea le doy un salto de línea a ver aquí abajo ¿cómo quedamos? ¿cómo quedamos? ya hasta ahí no está mal hemos arreglado una parte pero también miren me parece que sí está bien he ordenado he alineado todo he cambiado todo con ese espacio el salto de línea ¿no? ya todo está bien bien para comenzar una parte bien ahora vamos a hacer esto vamos a personalizar a ver qué tan parejo están las líneas con la separación entonces para ello vamos a ver preferencias 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 vamos a ver preferencias vamos a ver lo que se llama cuadrículas 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 color bueno inicia en cero margen superior incremento 10 umbral de visualización 25% ¿de acuerdo? estos detalles están en la guía la cuarta quinta clase será en el caso de nosotros prueba no está todo esto ¿ok? la configuración y lo mando básicamente la misma configuración de ese punto ya esto esto ¿y qué es eso de incrementación? ¿por qué 10 puntos? incrementación equivale al espacio de interlineado que tú estás generando ¿de acuerdo? es para que nos salgan líneas en el margen o a distancia correlativa con el margen que tienes que ver bastante correlativa con el espacio de interlineado ¿para qué? ahora si podemos observar este producto aceptar que todavía no se visualiza vamos a ver cuál es el producto que se debía visualizar este de acá ¿me ven? mostrar cuadrícula base excelente esto ¿para qué? ¿por qué? para poder tener alineado el texto ¿no? que si no pues puede ser que ese texto está muy arriba muy abajo y no encaja bien a ver vamos a ver cómo encajaría el juego esto creo que si lo ponemos ahí encajaría bien ¿por qué no? a lo mejor está muy abajo pues ahí lo subimos creo que el subirlo no va a ser lo más adecuado más bien creo que si lo bajamos voy a dejarlo en medio ponerlo ahí queda a gusto de cada uno queda bien ello también esto lo vamos a dejar así como que va un punto más sobre la línea ¿ok? listo que se vea esto muy bien o sea lo más formal posible ya está muy bien eso es cómo va a quedar este espacio ahora voy a elegir cuántas líneas van a quedarse sobre debajo una o cuántos reglones dos tres cuatro cuatro reglones queden debajo ¿ok? cuatro reglones que no voy a utilizar ya está muy bien ¿por qué no? a cuatro reglones así voy a trabajar voy a dejar tres en zoom un control cero mucho mejor está por aquí igual herramienta mano igual la misma logística vamos por acá herramienta texto aquí y un salto en línea un salto en línea bien voy a acercar un poco más por acá vamos a ver qué pasó acá igualmente ¿no? ahí va va a alinear esto ni muy a la izquierda ni muy a la derecha al margen estaría mucho mejor ¿está? igualmente cuatro líneas hacia abajo o cuatro reglones hacia arriba mejor dicho ¿no? cuatro reglones de base entonces estándar cada quien lo elige yo reloj que sean estos cuatro igual considero que acá deberían ser esos cuatro igualmente que va a ser ese estándar por el momento que sea una opción que volver a ajustar bien en este momento lo vuelvo a revisar no hay ningún problema ahora este lado a este lado me parece que está muy 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 acercarme bastante para poder ver ah pensé que está un poco a la a la interpedida no está bien está en la línea bien ok entonces esto ok la remita mano a ver en otro extremo creo que están parejos ahora lo que me toca hacer o nos toca hacer es nuevamente un salto de línea y nuevamente alinear con respecto a ahí pero ya no de altura sino simplemente es ahí está entonces así comenzamos texto a regularizar a ver cómo quedó abajo puede ser que salte una línea más no está bien pero la altura de la línea y ahora por último la última hojita bueno las dos últimas hojas ya tenemos un patrón a seguir eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta un patrón para que el texto no salga todo desalineado no se pierda ya está igual por acá de una vez ya muy bien exactamente la selección necesitamos ir por los márgenes un poco que alineamos el texto para abajo es que lo necesite acá estaba casi perfecto ahora vamos a ver los remates sobre cuatro un dos tres cuatro ya un dos tres cuatro ya y me llama la atención ah ya ¿por qué no bajaba esto? aquí me llama la atención algo supone que esta línea sería de continuar acá y por qué el salto escritó hasta allá en el sentido es un punto de aparte para que lo hace de eso algo pasó ahí ahora sí justifica esto estos espacios de texto que están sobresalidos son porque son subtítulos que faltan alinear vamos solamente haciendo los recuadros nada más ok ya igualmente por acá no olvidar siempre que avanzas guarda tu guarda tu progreso ya está muy bien ahora sí quiero conocer al último a ver cómo está quedando esto vamos a ver con texto enter enter y por acá igual enter enter muy bien está empezando va bien y un poquito más me queda mismo criterio a cuatro reglones este igual cuatro reglones pero acá está pasando algo echando cuenta a ver porque esto ya ahora sí ya más lógica esto me parece que es parte de la tabla es que es parte de la tabla así que lo voy a descartar ahorita no me sirve trabajo otro rol otro papel no es parte de lo que necesitamos ahorita bien ahora solo nos falta alinear esto a ver creo que dice bien acá igual dimos cuáles son las dos mejoras con lo que había con lo que está habiendo ahora ya con solo estos detalles vamos a ver cuánto cambio exportar voy a ponerle otro nombre ok mario bros uno vamos a ver la diferencia tremenda que hay entre los trabajos con solamente alinear lo mucho que hemos llegado a ello bueno en la fuente me sirve esto un ejercicio puede ser que me sirva les invito que ustedes lo estaren y todo ello sigan su logística ya esto me va porque tengo el archivo de Word en ejecución voy a cerrar el archivo Word está cerro esto esto yo me hice por acá a ver si como no te interesa en ello y este otro ya listo vamos a ver ahí no el primero que sale al frente es un borrador de copiar y pegar el segundo que ponemos unos pequeños mínimos ajustes considerables miren como comienza a verse una diferencia muy marcada que faltan muchas cosas a hacer sin duda aún falta mucho y eso que vamos a hacer vamos a utilizar justamente estilos porque no lo estoy trabajando todavía primero alinear y ordenar alinear y ordenar la diferencia es resaltante mucho más ordenado todo listo vamos a estilos y vamos a tablas faltan muchas cosas aún por realizar y mira este de acá muy bien vamos a hacer para acá listo luego que hemos alineado nos logro bastante con ello listo vamos aquí entonces a crear nuestros estilos muy bien hay que cerrar esto cerrar la guía claro pero me seguía bastante en trabajarlo con la guía de formato de Word va a ser bastante un delay el formato PDF va a estar bastante para incluir entonces el formato Word ya está muchas faltas para poder simplemente guiarse ya a ver por ejemplo después de cada uno de los parra van a dejar un salto de línea ya tengo bastante trabajo para hacer por acá ya vamos a ver mano ya encaja entonces vamos a trabajar aquí con lo que es el texto Super Mario Bros ok falta el nombre eso está el nombre pero de texto entonces un título wow interesante esto Super ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó aquí? Super Facio Mario Peros ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? Listo Bueno, aquí tengo que editar varias cosas Por ejemplo, esto de acá Voy a posicionar la onda solamente a la derecha Acá, entonces hay un formato Vamos por aquí, formato de Estilos A ver Estamos en nuestro estilo No podemos alterar, pero sí podemos crear un nuevo estilo Estilo 1, no, vamos a llamarle título Título Y por aquí el Word nos ayuda, nos ilustra todo 48 Impact Listo Basado en ninguno ¿Por qué? Si tú te basas en alguna fuente Vas a depender de esa fuente Puede ser que va a ir a muchas cosas en la fuente ¿No? Yo no quiero depender de una fuente Creo que es independiente Formatos Cambio a la fuente Impact Tamaño 40 y 40 y pico A ver 48 Interlineado Lo dejamos a 10 Pero está mal Eh, color Ok, no cambiarlo a rojo ¿No? De una vez Puede ser que por el momento este rojo Podemos luego cambiar otro rojo No, por acá no No hay nada de mi proceso de enviar Por el momento Está Esto costó ya hemos enviado bastante A ver Epa Mencionamos esto Y Título Está Bueno No, se puede pegado No hay problema Faltamos uno Se pasa ¿Qué pasó de acá? Todo se apagó A ver Quiero que estoy poniendo una tecla inadecuada Intro No es intro Enter 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 Ya ¿Qué está pasando? Que Espacial está súper pequeño Queda de más espacial Ya Terminado Que sea de cuánto 24 No, a ver Qué tal queda Como digo Vale Creo que es el mínimo Del mínimo Al igual A más tamaño De lo que es Entonces Va esto Ah A Mira Vamos a trabajar De 48 No Bien 48 Ya No quedo mal Y ahora sí Y ahora sí Seleccionar Bien Y esto no está mal Estamos aquí con la primera parte Es el primer formato Para los párrafos Algo parecido Y Dulli Tick Esto es Párrafos Estos párrafos Para evitar esto Doble A ver Párrafos Tamaño Nueve Por defecto Es Familia Arial Estilo de fuente Regular Tamaño A nueve Daliñado A diez Por aquí Salto de línea Estamos a los saltos de línea A ver Por acá A lo mejor está Es el idioma Solo con respecto Para hacer alineación No 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 Está aquí No Está aquí No 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 Ya, pues vamos a ver por el momento aquí, vamos a probar. Aplicamos. Seleccionamos. Aplicamos. Se puede ver que se ve un pongo. Aplicamos una propiedad. Y un salto de línea. Y aquí hay un salto de línea. Bueno, a ver, vamos a ver si entonces. Aparamos esto, guardamos aquello. Pues. Entre lo que tenía y lo que hay, no hay mucha diferencia. Ah, ya sé, puede ser que ya lo vi acá. Este es el salto de línea. No, me confundo. A ver. Este no es el salto de línea. Como que no estoy dando cuenta. A ver. Ahora acá, salto de línea. A lo mejor el párrafo es eso. Que le dije una función incorrecta por lo que me he dado cuenta. Estoy queriendo hacer opciones de párrafo usando. Únicamente síntomas de estilo. Es para. Caracteres para solamente. Una palabra. No es lo suyo. Eliminar. Este no es el párrafo. Párrafo es otra cosa. Párrafo. El párrafo. Vamos a ver. Le clic. Le clic. Ahora sí. Formato. Alial. Regular. Y es tamaño normal. Formatos cargados avanzados. Ahora disfaciados al grado. Al grado. Paso posterior. Acá debe ser. Le alojo del igual. Los centímetros. A ver. Cuatro. Nuestro. Puntos. Puntos. Esto es una cosa diferente. Vale. Cuatro. Tres. Clicar. Ya. Bordes. Sombra. Tres. Esta creo que debe ser. A ver. Voy por esta también. A ver. Vento acá una línea. Por otro. A ver. Vos haces. Wow. Espero bastante. Listo. Este responde a mi pregunta. Dos puntos. Dos puntos. ¿Dónde está? Aquí. Tenía demasiada espacio. Si no es. A ver. Vamos a ver con esto. Incluye. Este punto incluye. Te va a ser la clave. A ver. No separar. Vamos a ver con cero. Vamos a ver con esto. Y después el posterior. No quiero ser a mucho. A ver. Cero punto cinco. Ignorar. No. Estas entre parro. Esto quiere ser una solución. No esto. A ver. Cero punto seis. Cero punto seis. Entre parro. No. 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 No le aplico. Ya. Es que es el mayor tamaño. Lo que quiero. Ya. A ver. Este parrofón le queda. Acá. Ahora vamos a ver cómo. Cero. Está genial. Está genial. Pues ahora sí quedó. Pero que no me dé espacio el siguiente parrofón. Esto determina. A ver dónde terminas. Centro detalles. Vamos a ver. Estoy por acá. Ahora sí. Ahora sí me da el espacio que requiero. Aunque no estoy empatando bien. Hay cosas que hay que corregir aún, ¿ah? Bueno. Bueno. Esto vamos a dejarlo pendiente. Hay varias cosas que corregir, que ajustar y que ver. ¿De acuerdo? Trabajar pendiente para la siguiente sección de clase. Pero hay que ver ese avance en lo que hemos estado haciendo. Por ejemplo, el documento. Está abierto. Hay documento entonces. Ok. Lo que hemos avanzado. La parte 1 de la maquetación. Queda como tarea. Esta es la lista previa. No va el caso. El material que estamos trabajando. Muy bueno. Y parte puede. Puede ser útil por acá. Para visualizar. Ok. Ok. Yo soy joven. Entonces. Hace este punto por el día de hoy. Vamos a dejar la sección de clase. Simplemente voy a guardar. Aquí algunas autorizaciones que he conseguido con ello. Uno. Dos. Lo que he avanzado con ello. Igualmente por acá lo guardo las evidencias. Ok. Esto ya lo puedo borrar. Seguramente por el archivo que estamos en ejecución. Listo. ¿No? Bien. Entonces. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Cuídense. Nos vemos. No. 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 Gracias.